Muy, pero muy buenos días y sean bienvenido a Esta Su Casa, Mujeres del 2000. Hoy, con un programa lleno de buenas ideas. Eso es Mujeres del 2000 desde hace 24 años, en el que queremos capacitar a las personas a través de la televisión, darles buenas ideas que hace 5 minutos no conocían y que estos 60 minutos sean los mejor invertidos en ver televisión. Que usted no se arrepienta de habernos sintonizado y, por supuesto, aprendido muchas cosas buenas y útiles acá en este espacio. Para iniciarnos acompaña la profesora Roxana y sin duda vamos a ir a aprender mucho con ella. ¿Qué tal está toda esta linda audiencia, este prestigioso programa Mujeres del 2000? Hoy vamos a hacer este lindo y fácil bolsito. Y vamos a regalar las medidas, es también forrado aquí adentro, bueno, aquí le puse un soporte y unas cintas aquí, como para también cerrarlo y hacerlo más pequeño, ¿verdad? O usarlo, ya qué lindo, como para niñas también, o aquí abierto, o para jalar almuerzo, cositas así. Ok, entonces vamos a regalar la medida, vamos a venir aquí a la mesa. Muy bien. Vamos a sacar la parte, esta, la del frente y atrás, y vamos a ver por acá. Entonces, preferiblemente con una reglita escuadra para que quede el cuadrito bien perfecto. Ustedes van a marcar 19 centímetros de este ángulo para acá y después vamos a bajar 24, 24. Ahora ustedes pueden también reducir o aumentar esas medidas, ¿verdad? Entonces dijimos que eran 19 y aquí para abajo 24. Y vamos a encerrar, vamos a encerrar acá, pues preferiblemente acá con una escuadrita vamos a trazar. Y de ahí ustedes cortarían dos en tela, también dos en forro. Vamos a escribir, ¿verdad? Dos tela, dos forro y el soporte o el rellenito que le ponemos adentro. Ok. Ahora, lo que son esas basecitas que ustedes vieron donde estaba la cinta, voy a buscarlo por aquí porque ya aquí lo tenía marcadito. Bueno, entonces van a medir 7 centímetros por 20, 7 centímetros por 20 y también es doblez de tela y cortarían dos piezas en tela. Y para ir finalizando con lo de las medidas, vamos a hacer la base o el fondo del bolso. Entonces vamos a medir, vamos a medir 16 centímetros. Acá, ¿verdad? Y del centro subimos 15, vamos a subir 15, 15 centímetros. Entonces aquí hay 16 y aquí 15 centímetros. Ahora, pueden hacer la línea acá, curviándola así a mano o pueden utilizar una reglita también de estas para que ustedes se ayuden mejor. Ahora, si no tienen, entonces lo tratamos de hacer ahí, ¿verdad? Una manita pues alzadita y poquito a poco vamos a curviar esta parte. Y también sería entonces uno en tela, otra en forro y después una pues lo que es en guata. Entonces, bueno, vamos a proceder acá a tomar las partes de la tela. Yo utilicé lo que es algodón, que me encantó el color, que es como muy femenino, muy de niña, ¿verdad? Entonces, vamos a azafar aquí. Ok, entonces ya tenemos los dos cuadritos, ¿verdad? Y vamos a coser aquí en los costados primeramente. Entonces vamos a cerrar aquí en los laditos. Entonces ya sea lo que, como siempre les sugiero, ustedes pueden colocar ahí una reglita, marcar con tiza o con lápiz suave y ya después pasar a la máquina de coser. Y vamos a venir a este otro ladito. Vamos a cerrar entonces. Aquí está otra parte. Aquí rápidamente, ahora para ver si me da chance el segmento y lograr terminarlo para que ustedes también saquen provecho este ratito. Y aprendan cualquier duda o información, con mucho gusto. Ahí les atiendo poquito a poco con los mensajes. Pues a veces me saturo un poquillo, pero bueno, ahí vamos tratando de complacer. Ok, aquí entonces, en esta parte de aquí abajo, vamos a sacar la pieza de lo que decíamos que era la base o el fondo del bolso. Que es un poquito, ver acá, como ovaladito. Entonces vamos a sacar lo que son los centros para ubicar mejor en el bolso y para que ya quede bien calzadita esas piezas. Aquí vamos a hacer un corte muy pequeñito y en este otro igual. Entonces ya van a quedar las cuatro esquinitas. Ahora esto es una microfibra, con un grosor muy lindo como para que eso corte estas bolsas. Y vamos a calzarlo acá, donde ya previamente había sacado también los centros. Y vamos a coincidirlos. Ahora, si por A o por B le quedaría más grande, digamos, el bolsito, les pueden hacer unos plieguecitos también para que les sea más fácil a ustedes. O tratar de medir y llegar a la medida, ¿verdad? Para que ya les calce muy bien. Y vamos a cerrar. Vamos a cerrar aquí. Ahora aquí, con mucha paciencia, hay que calzar bien. ¿Por qué? Porque es una tela recta, ¿verdad? Lo que es el bolso, el corte es recta. Y después esto es muy redondito. Y hay que tratar de dar esas vueltas. Aquí. Observa. Entonces vamos a dar vuelta aquí al derecho. Y vean cómo se va viendo ya los colores. Ya ustedes pueden usar los colores que prefieran. Si sienten que estos para ustedes serían como muy, pues, de niña, pueden usar colores más lisos también. Ahora vamos a venir a hacer las partes de aquí, que ya les hemos dicho, ¿verdad? Que era 7 centímetros por 20. Vamos a sacar dos piezas. Y simplemente cuando ustedes ya sacan las piezas, le van a hacer aquí unos dobleces a los laditos, como observan ustedes. Y después cerramos y fijamos de una vez como está aquí esta piecita. Y ya vamos a colocarlo de esta forma. Observan aquí. Aquí es donde vamos a meter las cintas. Y vamos a colocar que quede bien repartidito. Que quede bien repartido de un ladito a otro. Para que ese orificio quede después libre para meter lo que es la cinta. Que ustedes vieron qué coqueto y se ve bonito también. O puede ser un cordón. Ok. Aquí vamos a tratar de poner el otro. Ya para que observen cómo va el forro. Ok. Damos vuelta y vamos a colocar este otro. La idea mía es que ustedes aprovechen estos minutos que ven en el programa. Para que ya logren hacer allá en sus casas creatividad. Ya que tantas lindas señoras dicen que me llaman y nos ven desde allá. Y bueno, pues yo creo que lo vamos a continuar entonces el próximo segmento. Porque el tiempo pues se fue volando. Entonces vamos a quedar aquí. Y espero que ahí hagan la tareita. Yo lo voy a traer ya cosidito entonces para ver las partes que siguen. Y bueno, yo como siempre, contenta y bendecida de haber estado con todos y todas ustedes. Y nos vemos en una próxima. Bendiciones. Hasta luego. El 27 de este mes se estará iniciando el curso de confección de rojita de bebé. Sí, infantil bellísima. Donde hay mañanitas, pijamas, saliditas de baño. En fin, hay mucho que aprender en este curso. Muchas lecciones con doña Ania Herrera en la sede de Mujeres del Dómero. El número de teléfono para que se solicite más información. Y también para que así usted sepa cómo asegurar su cupo. Porque es con cupo limitado. Puede llamar al 22-23-4880. Le invito para que inicie este curso y se capacite en esta área tan bonita. Han solicitado mucho este curso y les queremos con placer. Así que ya saben, 22-23-4880. Y ahorita la profesora Mauren nos acompaña para realizar ya un proyecto navideño. Bueno, ya ya ha iniciado los proyectos navideños. Y hoy trae unos renos muy simpáticos y traviesos. Pongamos la atención a este proyecto. Bienvenidas, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarles de nuevo, por supuesto, desde este su programa Mujeres del 2000. El día de hoy, como les dijo Mauren, vamos a trabajar este hermoso centro de mesa. Que son unos renitos traviesos. Son unos renitos en versión bebé, por decirlo así. Ellos vienen trabajados completamente en fond, al igual que los tronquitos donde ellos están subiditos. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Para el primer paso, lo que vamos a hacer es hacer lo que serían los tronquitos. Son tres tronquitos. Uno grande, uno mediano y uno pequeñito. Lo vamos a trabajar con lo que sería el pirógrafo o el cautín. Vamos a conectarlo, ¿verdad? Y vamos a esperar que esté bien, bien caliente el pirógrafo. Y vamos a empezar a rayar el nuestro fond. En este caso es fond grueso. Véanlo acá. Ahora vamos a empezar sin ningún miedo, solamente a ir pasando el cautín haciendo rayas, ondas. Y también vamos a empezar a hacer como la forma de los nuditos que trae la madera, ¿verdad? Porque lo que queremos es dar la ilusión de que son tronquitos de madera. Así hacemos un nudito. Y por acá seguimos rayando, por así decirlo, todo el fondo. Vean que es muy fácil. No le vamos a tener miedo. Solamente vamos a tener mucho cuidado de no quemarnos, ¿verdad? Cuando lo estamos manipulando. Una vez que ya lo tengamos hecho todo así, todo rayadito, vamos a traer lo que sería pinturita café. Porque en este caso, ustedes ven, el fond es como un color piel. Y queremos darle como la ilusión de un arbolito, ¿verdad? Entonces vamos a traer un pincelito. Por acá, un poquito de pintura café. Y lo que vamos a hacer es empezar a pasar la pintura. Vean, ya esto lo hemos hecho en otras ocasiones. Vamos a empezar a pasar la pintura cuidando de que la pintura nos entre muy, muy bien en todas estas marquitas. Que nos dejó el pirógrafo o el cautín, ¿verdad? Que nos llegue bien, bien, bien. Si nosotros queremos que nos quede un color fuertecito, simplemente lo dejamos así y vean que él solito se va a ir secando. Si nosotros quisiéramos que nos quede un poquito más clarito, vamos a tener a la mano una servilletita o una toalla. Y inmediatamente que pasamos la pintura, la vamos a pasar sobre el fondo para quitar el excedente. Así entonces nos va a quedar un tono más clarito. Cuando ya nosotros hayamos realizado este paso, vamos a traer con pintura negra y un pincelito como de brocha seca. Y vamos a empezar a hacerle una brochita seca. De la misma manera, principalmente poniendo más atención en todas estas marquitas que nos dejó el pirógrafo. Y esto nos va a ayudar a dar una sensación como de que es una maderita vieja, de que el tronquito ya está viejito, ¿verdad? Lo vamos a ir haciendo así por toda la pieza. Así vamos a trabajar todas las tres piezas que nos van a formar este precioso centro de mesa. Ya yo les traigo por acá una más adelantadita para que ustedes la puedan observar. Acá, aquí realicé exactamente el mismo proceso que les acabo de mostrar. Entonces vamos a formar lo que sería este tronquito. En realidad es muy sencillo, es algo que ya nosotros hemos trabajado también acá en otras ocasiones. Y es un pegue que vamos a hacer borde a borde, ¿verdad? Entonces ponemos el poquito de silicón, vamos a ir haciéndolo por pedacitos. Y vamos a traer la otra parte del fondo y la vamos a ir calzando aquí, como por decirlo así. Que nos quede bien, bien calzadito uno a la par del otro. Lo vamos a presionar bastante y le vamos a dar un momentito para que se nos seque bien. No podemos trabajar un espacio muy grande porque necesitamos que el silicón se nos vaya secando. Yo acá, para que ustedes puedan ver la idea, lo voy a poner aquí en este otro lado. Lo sostenemos, le damos suficiente tiempito para que se nos seque y retiramos el silicón que se nos sale por ahí. ¿Lo ven? Una vez que nosotros ya hayamos pegado y puesto el silicón en toda la orilla, nos va a quedar el tronquito así de esta forma. Con el mismo fondo vamos a hacerle una tapita en esta parte de acá arriba, que es la que nos va a sostener los renitos. Los renitos los vamos a formar con dos bolitas de estereofón. Véanlo acá. Dos bolitas termoformadas, como ya lo hemos hecho también acá en otras ocasiones. Voy a correr el tronquito. Y le vamos a poner acá, en la parte de los cachititos, una piecita color piel, ¿verdad? Que es la que luego vamos a maquillar. Y le vamos a colocar también una bufanda, marcándole el cuellito. Acá de esta manera. La bufandita se la vamos a hacer en fondo brillante. Así, de esta forma. Y ya cuando nosotros le hayamos puesto la bufandita, le pondríamos lo que serían los cachitos, las orejitas, las manitas, y ya estarían listos para sentarlos los tres renitos en los tronquitos que tenemos ahí. Los pegamos juntos y ya tenemos un hermoso centro de mesa para lucir en nuestro hogar. Espero que haya sido de su agrado este proyecto. No olviden las clases en la sede de Mujeres del 2000, los martes de 1 a 4. Estoy para servirles. Muchísimas gracias. Que tengan un muy bendecido día. Saludos familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una de las secciones favoritas de este su programa de Mujeres del 2000. Mi nombre es Eduardo Chinchilla y quiero presentarles a un experto en la materia, un escritor y periodista ya conocido por muchos de ustedes, el señor Camilo Rodríguez. ¿Cómo está, Camilo? Gracias, don Eduardo. Gracias por permitirme estar aquí. Es un honor para mí estar aquí en Canal 13. Yo me siento de esta casa. Estoy feliz de estar aquí de vuelta. Y feliz de hablar de hidrocolagena 21, del colágeno, que es un producto fundamental para la vida. Mira, el colágeno, según el doctor Carlos Navarro, fiscal de la Unión Médica Nacional, es el armazón del cuerpo. Todos los órganos de nuestro cuerpo están hechos de colágeno. El órgano más grande del cuerpo, que es la piel, está hecho básicamente de colágeno. Los órganos que tienen menos colágeno tienen al menos un 25% de colágeno. Es el principal antienvejeciente del cuerpo humano. El colágeno está presente en todo nuestro cuerpo, Camilo, en el cabello, en toda nuestra piel, como lo estaba diciendo, en nuestras 20 uñas, en los dientes, en los ojos, en las encías, en toda parte de nuestro organismo. Está presente esta proteína que ustedes y yo producimos dentro de nuestro organismo. Preste mucha atención en los huesos, en los músculos, en los tejidos, en los tendones, en cada articulación, en cada célula existe la proteína del colágeno. Pero, preste mucha atención, amigo y amiga, a una edad muy joven, muy temprana, ya empezamos a perder el colágeno, Camilo. A los 23 años las mujeres empiezan a perder colágeno. A los 25 años los hombres empezamos a perder colágeno. Cuando un hombre tiene 41, 42 años como yo, tiene la mitad del colágeno que yo tenía cuando empecé a trabajar en este canal, a los 18 años. Uy, no, pues imagínate, Camilo. Yo a los 18 años tenía el doble del colágeno que tengo en este momento. Entonces, este producto se llama hidrocolágeno 21 porque el cuerpo tiene 21 tipos de colágeno. Así es, Camilo. Pues bueno, alguna de las consecuencias, Camilo, de amigos televidentes, por la falta de esta proteína del colágeno que la empezamos a perder muy temprano, los 23 años en las mujeres, 25 años en los hombres, ¿qué podría ser? Pues bueno, la caída del cabello. Preste mucha atención, consecuencia de la falta del colágeno en su cuerpo. Caída del cabello. Empiezan a aparecer manchas en su rostro, líneas de expresión que notan vejez, las famosas patitas de gallo, las arrugas, mujeres, pongan mucha atención. Empiezan a quebrarse las uñas muy fácilmente. Todo esto es la falta de colágeno. También podemos nombrar y también puntuar la deshidratación en la piel, más que todo en los tobillos, en los codos y en las rodillas. Ahora, estamos hablando de lo que usted puede ver frente al espejo. ¿Qué pasa, Camilo, dentro del organismo? Así mismo por dentro, así como nos manchamos, así como nos arrugamos por fuera, nos arrugamos y nos manchamos por dentro. ¿Algunas de las enfermedades? El colágeno no solo es importante por fuera, es importante por dentro, es importante en el corazón, es importante en los pulmones, es importante en las arterias, en las venas. Si usted, por ejemplo, padece hígado graso, necesita colágeno para poder combatir este problema. Pero sobre todo las articulaciones. ¿Cuál es la articulación que más utilizamos todos los días? El hombro, sobre todo las manos, los brazos, los codos. ¿Pero cuál es la que más sufre? Las rodillas. Las articulaciones están hechas básicamente de colágeno. Como les estábamos diciendo, uno pierde colágeno a lo largo de los años y al perder colágeno perdemos elasticidad. Si usted quiere volver a tener la elasticidad que tenía cuando joven, tiene que consumir este colágeno. Y este es el mejor colágeno porque es colágeno hidrolizado con calidad de Estados Unidos que le va a ayudar a usted, al ser hidrolizado, usted lo puede digerir mejor. Artritis, osteoartritis, reumatismo, osteoporosis, dolor en las articulaciones, dolores agudos, dolores muy serios que usted puede estar padeciendo en este momento. Podría ser la falta del colágeno. Y como lo dice Camilo, hoy venimos a hablar de hidrocolagina 21. Un colágeno que primero que todo es 100% natural. Ahí ya vamos ganando. Es un colágeno en polvo que usted no va a untar, sino que más bien se lo va a tomar todos los días. Y este colágeno empieza a trabajar de adentro hacia afuera. Va a empezar a rejuvenecer por dentro, va a empezar a embellecerse por fuera. Y hoy tenemos grandes premios para toda nuestra familia de mujeres del 2000. Únicamente lo que tienen que hacer es marcar el número que aparece en pantalla en este preciso instante. Ahí está el número para que usted empiece a marcar el número ahora mismo. ¿Sabe por qué? Porque van a ser cuántas personas, Camilo? A ver, 25. 25 personas, 25 personas que empiecen a marcar ahora mismo el número que aparece en pantalla. Sí, señora. Ese número, 4001-0573, 4001-0573, van a recibir 25 personas. Marcando en ese instante nada más y nada menos que el tratamiento completo de hidrocolagina 21 a un 50% de descuento aplicado a su compra. Usted no lo va a pagar a precio regular. Nosotros queremos invertir en su salud. Nosotros queremos que usted se vea mejor, que se sienta mejor, que esa calidad de vida vuelva a todos sus días. Marcando y ganando con el 50% de descuento hidrocolagina 21. Detalles muy importantes. Este producto no está en farmacias, este producto no está en macrobióticas. Únicamente si usted llama al teléfono que está en pantalla. Muy importante, usted no paga por la llamada y tampoco paga por el transporte de este producto desde nuestro centro de operaciones hasta cualquier lugar del país. Canal 13 se ve en todos los rincones de Costa Rica, en Upala, en Los Chiles, en Huatuzo, en Liberia, en donde usted esté. Hasta allá llegamos con hidrocolagina 21, que es colágeno hidrolizado, que tiene los 21 tipos de colágeno que requiere nuestro organismo. Así que bueno, Camilo, amigos televidentes, empiece a rejuvenecer por dentro y por fuera. Regálele este obsequio, este detalle a su mamá, que está tan deteriorada, tan adolorida, a su abuelita, que usted la ve con dolores en sus huesos. Pues bueno, hidrocolagina 21 va a llegar de bendición hasta su hogar. Ya lo sabe, 4001-4001-0573. 4001-0573. Hoy con un 50% de descuento. Sigan disfrutando. Este es su programa de Mujeres del 2000. Hasta la próxima. Bueno, y aquí estoy ahora en compañía de Diana, una nueva amiga de ustedes y de todos nosotros, porque vamos a iniciar un segmento muy bonito y tiene que ver con tejido, pero en este caso tenemos a nuestra compañera niñera Yasmín, que hace tejido de otras cosas y también hace lo que es cortinas, pero, Dianita, bienvenida, por cierto, ¿verdad? Muchas gracias. Nos hace estas bellezas. Vean ustedes ese lioncito. Bueno, esto es una lioncita porque tiene un lazo en la cola, que no se le ve ahorita. Pero vean este pulpo, o será pulpa. Es pulpa. Pulpa. Y vean ustedes los unicornios, qué coquetura y todo con crochet. Entonces, este es un segmento que le damos la bienvenida a Mujeres del 2000, donde usted va a aprender a confeccionar juguetes, muñecos, con, y mucho más, con esta técnica que nos muestra hoy, nos inicia, Dianita. Así que, Dianita, manos a la obra para desde ya empezar con esto. Muchas gracias. Buenas, Bea, yo les traigo, ¿verdad? Hoy vamos a empezar con el proyecto del pulpo, ¿verdad? Que es un poco complejo. Este pulpito se le denomina el pulpo solidario porque es el que se le da a los niños prematuros. Ya que en el vientre materno, ¿verdad? Ellos confunden esto al... Lo confunden como para... Como el cordón umbilical. Entonces, ¿cómo lo empezamos? Hacemos un nudo deslizado, ¿verdad? Que es haciendo esto así y mete el corto por el huequito. Ok, Dianita, lo podemos repetir y más lento para que no se nos pierda en la toma. Está bien. Ella está un poco asustada, pero en toda la primera vez nos asustamos, ¿verdad? Pasamos el pequeño así, este, lo jalamos. Entonces, aquí me queda el nudo deslizado. Vamos a trabajar con el ganchillo 4.5 milímetros. ¿Verdad? Empezamos, lo enlazamos, jalamos. Aquí hacemos seis puntos bajos. Que es enlaza, mete. Son seis. Uno. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Haga el último bien despacito. Y seis. Meto, jalo y engancho. Ok. Cuando hablamos de amigurumis, que son los peluches, ¿verdad? Esto se teje en la espiral, no hacemos cierre. Entonces, aquí empezamos a hacer seis aumentos. Los aumentos son dos puntos bajos por cada huequito. Aquí empezamos uno. En un huequito. En un huequito se hacen dos puntadas. Ajá, exactamente. Yo de crochet no sé nada. Entonces, por eso estoy aquí vineando. Un huequito. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y ya quedó el círculo más grande. Ajá, esta es la segunda vuelta. ¿Verdad? La tercera vuelta, ahora seguimos con un punto bajo y un aumento. Esto lo repetimos seis veces, ¿verdad? Después, cuando ya seguimos, es dos puntos bajos y un aumento. Esto se repite hasta la sexta vuelta. Y eso, digamos, uno sigue, 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 hasta llegar a la sexta vuelta. Y en la sexta vuelta ya lo hacemos sin aumento. ¿Cómo para rellenar? ¿Cómo para ir bajando? Aquí yo tengo un poco más avanzado, ¿verdad? ¿Cuántas vueltas hay ahí? Aquí hay siete, catorce vueltas. Ah, ok. ¿Verdad? De esto, aquí, cuando llegamos, hay que estar contando, ¿verdad? Uno está contando y cuando usted cuenta ya, llega al final y sigue tejiendo. ¿Verdad? Ajá. Entonces, aquí empezamos con la disminución. Ya dejamos aumentos y ya dejamos el, digamos, las ocho vueltas completas sin aumentos, ¿verdad? Aquí yo voy a formar este. Lo hago con este color porque me gusta bastante. Aquí, cuando ya se nos acaba la lana, hacemos un nudo. ¿Verdad? Entonces, ya hacemos doble nudo para que sea bien fuerte, cortamos lo que nos sobra y seguimos el trabajo. Aquí son cuatro puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro y una disminución. La disminución se hace, enlazamos uno, volvemos a enlazar otro y lo pasamos. Seis veces, uno, dos, tres, cuatro. Volvemos a hacer una disminución. Enlazamos, enlazamos y seguimos. Y de eso tenemos que ir disminuyendo seis veces. Ajá. Después de la disminución de cuatro, hacemos una completa, ¿verdad? Sin disminuciones. Sigue la otra vuelta que serían tres, más disminución. Así hasta llegar a dos. Y ya después sería hacer la tapita, los lazos y los tentáculos de cada... Ok, bueno, entonces ahora quedan con bastante tarea. Quedan con bastante tarea, ¿verdad? Haciendo disminuciones. Y ya después, en el otro segmento, le enseñaremos ya cómo se rellena, cómo se cose la tapa y los tentáculos. Que esto es un pulpo muy sencillo. Y es como un principio de todo lo demás. De todo lo demás. Así que, bueno, me imagino que usted entendió todo. Cualquier duda, el teléfono de la profesora es... 6233-98-00. Para que se comuniquen con ella. Y los viernes estaremos dando clases en Pasamanería Valle a las dos de la tarde. Así que entonces, para que usted no se pierda la oportunidad de aprender esto. Y también en la sede de Mujeres del 2000, para que puedan estar con nosotros allá aprendiendo y junto con Diana muchas cosas tan bonitas como estas. Por ahora, les dejamos con nuestros amigos los patrocinadores y regresamos en unos segunditos. Mujeres del 2000, para que puedan estar con nosotros en Pasamanería Valle a las dos de la tarde. Mujeres del 2000, ahora vamos a pasar a realizar trabajos en estereofón con esta técnica de alto relieve y bajo relieve que el profesor Lionel nos ha estado explicando acá en el programa. Y recuerde que también les da clases en la sede de Mujeres del 2000 para que usted aprenda también a realizar este tipo de proyectos. ¡Vamos con Don Leonel! Un feliz día y bienvenidos una vez más a compartir con este espacio creativo. Que día a día preparamos con mucho cariño para el disfrute de todos ustedes. Estoy muy contento porque vengo a hacerle honor a este hermoso país Costa Rica, que un día me abrió sus brazos como un hijo más. Y vamos entonces a hacer un farol para celebrar ese día tan importante que ustedes celebran el 15 de este mes, que es el Día de la Independencia. Vamos ya a pasar a nuestro trabajo. Ven en cámara, pueden observar el farol que vamos a utilizar, que ya lo vieron hace un momento. Vamos entonces a lo que es... Vamos a tomarlo si quieren, que es más fácil, para que lo puedan observar mejor. Ok, aquí en mi mano creo que lo pueden ver mejor. Ahí lo tienen. Ese farol para que celebren con la técnica de la fotografía francesa. Ahí pueden observar realmente cómo lo ven en cámara. Vamos entonces a pasar al trabajo. En la máquina de cortar anime tenemos una figura que vamos a utilizar para la elaboración del farol que vamos a hacer en el programa. Vamos a encender nuestra máquina y fíjense, vamos a recortar esta figura, que es una impresión porque ya, como ya lo comenté, vamos a trabajar con el relieve de impresión o de fotografía de la técnica francesa. Hoy no utilizamos la técnica bidimensional, sino vamos a trabajar con otra técnica que es sumamente fácil. Vieron cómo obtuvimos esta figura, ¿verdad? Ahí la tienen en cámara. Es una impresión que colocamos con pegamento blanco sobre el estereofón y la cortamos así sencillo en la técnica. Vamos ahora a llevarla a nuestra mesa de trabajo. Tenemos ubicado unos foami, como comúnmente se le conoce. Fíjense que estoy colocando uno sobre la mano, ¿verdad? Y vamos a colocar silicón en esta zona para realizar la técnica francesa. Fíjense, yo estoy ubicando otra mano sobre la mano ya impresa. Y que le vamos a dar altura con ese taquito que hicimos de foami. Fíjense como se nota ya un relieve. Lo hacemos también en el zapato. Ubicando siempre su foami para darle altura. Podemos repetir este procedimiento las veces que queramos. Podemos utilizar tres o cuatro piezas para darle mucha más altura. Vamos ahora al área del rostro. Colocamos. Colocamos silicón, igualmente la misma pieza. Y vamos entonces a ubicar ahora, colocando en esta área silicón, sobre el dibujo. Ya pueden observar, fíjense que podemos observar lo fácil que logramos relieve sobre una pieza impresa que puede ser, repito, fotografía o una impresión como la que tenemos en este momento. La vamos a utilizar para decorar nuestro farol. Aquí en la mesa de trabajo podemos observar ya lo que es la pieza principal o el patrón o el molde para elaborar el farol. Pueden observar que tiene un ancho de 20 centímetros, un alto de 25 centímetros y en la parte más angosta 12 centímetros. Vamos a realizar un cuadrado que va a ser la base, aquí lo tienen en cámara, de 12 centímetros en cada lado. Igualmente la tapa de 20 centímetros de cada lado. Aquí tenemos las dos primeras piezas. Vamos ahora a sacar con esta forma cuatro piezas para forrarla y poder ir armando lo que es nuestro farol. Aquí tenemos ya algunas ya listas y preparadas, ¿verdad? Vamos a moverlas. Y vamos entonces a realizar la última pieza. De una forma sumamente fácil. Vamos a apagar la máquina. Y vamos a utilizar silicón. Vamos a intentar hacer lo más rápido posible para que dé chance de que lo puedan observar. Ubicamos la segunda parte y así mismo volteamos y vamos entonces a colocar nuestro papel celofán del color que ya hayamos escogido. Recortamos el exceso como los que ven aquí en este momento. Vamos a tomar, como ya lo hemos explicado en cámara, unas piezas de cartulina doble faz o cartulina satinada. Hacemos ángulo y así vamos a ir uniendo la pieza a lo que es la base. Siempre utilizando la pistola de silicón. Este procedimiento lo vamos a realizar en las cuatro piezas. Ubicamos entonces la pieza de la base. Y fíjense que vamos a repetir el procedimiento por completo. Unimos todas las piezas guiándonos ya por la medida que les acabo de explicar. Y de esta forma construimos fácilmente el farol. Vamos ahora a apartarlo un momento. Y que es la parte más importante del farol es la decoración. Trajemos una circunferencia ya cortada con la máquina de color rojo. Vamos a ubicarla sobre la tapa, lo que va a ser la tapa, ¿verdad? Con palillos, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Vamos a unir a la pieza de esta forma. Colocamos silicón y para celebrar ese día tan importante para Costa Rica, le ubicamos su bandera y de esta forma vamos a realizar lo que es la tapa. Vamos a colocarla para que lo vean. Vamos a realizar la tapa de nuestro farol. Fíjense lo fácil con ese procedimiento que pudimos realizar cada uno de esos detalles. Ya saben, vamos entonces a unir las cuatro etapas y así vamos a obtener entonces el farol como el que vieron al inicio del programa. Es importante recordarles que este miércoles 13 de septiembre estaremos realizando el curso de cajas en la sede de Muerro de Domingo. Los espero en otra oportunidad en este espacio que ustedes han convertido en el favorito. Hasta mañana. Música Muy buenos días. Un placer tenerlos en su programa Mujeres del 2000. Hoy en su sección de Agricultura Práctica les habla Bolívar León y hoy les traigo un temita, una sección muy bonita que es sobre la reproducción de plantas. A veces compramos una planta cuando tenemos en la casa plantas madres que podemos reproducir. ¿De qué forma se puede reproducir una planta? Hay varias formas, entre ellas yo tengo semillas, las siembro y reproduzco plantas. Por medio de un almácigo yo puedo reproducir una planta. Por medio de hojas, también en el caso de la violeta, por medio de estacas, por medio de una raíz yo puedo reproducir una planta. Por medio de hijos, por ejemplo la sábila que echa tantos hijos y también está el injerto y el que voy a explicar hoy es el acodo. El acodo es una forma de reproducción de plantas muy común, fácil de ejecutar y es una de las formas más rápidas para obtener una nueva planta. En este caso yo traje hoy en esta maceta una planta que conocemos con el nombre de crotos. ¿Cómo se hace el acodo? Muy sencillo. En primer lugar debemos tener las herramientas desinfectadas, eso se desinfecta con cloro. Yo cogemos, en este caso, por cuestiones de campo, pero yo traje esta planta pequeña. Si fuera una planta que tiene más ramas, pues se facilita más el trabajo. En este caso yo tomo la decisión si hago un acodo en esta pequeñita o en esta grande o si hubieran otras. Escogí esta para que ustedes la observen. En primer lugar el acodo, yo hago un anillito con una cuchilla, con una cuchilla, hago un anillito en la parte de arriba en un espacio de unos dos centímetros y hago otro anillito en la parte de abajo. Luego que hice esos anillitos, trato de quitarle la cascarita. Quitamos la cascarita. Sin maltratar mucho el palito, el tallo, quito la... Mientras más afiladita está la cuchilla, mejor. Sin maltratar mucho, le quitamos lo que llamo yo como la carnita. Ahí ustedes pueden ir observando que quitamos. Y que quede como blanquito. Recuerden que esto es una herida que le estamos haciendo a la planta. Por consiguiente, las herramientas deben de estar desinfectadas. Porque esto es como hacerse una herida a uno y si hay infección, la planta muere. Entonces, y otra cosa importante, la planta es lo que yo llamo en vivo. No es que yo metí una estaca aquí, no. Es una planta que está sembrada, porque si no la acodo no funciona. Porque mucha gente cree que es en una estaca, no. Es una planta en vivo. Luego que le hicimos esa... Que limpiamos ahí ese anillito, cogemos algodón. Si tenemos o si tenemos lana, cogemos lana. Hay raizadores, pero yo trabajo solo con raizadores orgánicos. En este caso, el agua de pipa es un raizador orgánico. Muy efectivo. Y mojamos, ya sea en este caso, el algodón. O si tenemos lana, trabajamos con lana. Una vez que lo mojamos, venimos y tapamos el anillito que hicimos. Y lo cerramos ahí. Y luego cogemos el papel aluminio y tallamos. Ahí. Y le damos aquí una vueltica. Esto es para evitar que le entre agua. Luego de aquí, amarramos con unas cinticas plásticas. Las venden, pero si uno las puede hacer. Amarramos. La parte de arriba para que no baje el agua. Y en la parte de abajo. Les recuerdo que el 7 y el 14 de octubre vamos a dar un curso de hidroponía. Y para que visiten la finca educativa orgánica en Santo Domingo de Heredia. Recuerden que ahí pueden visitar grupos de familia, grupos educativos o familiares. Y van a pasar un día o una mañana totalmente de campo. Entonces, de esta forma es el acodo. Este acodo, a los 20 días aproximadamente, ustedes van a ir viendo que se va como haciendo más grande. ¿Qué quiere decir? Que aquí están saliendo las raíces. Y es muy importante. Una vez que ya se ha abultado, tengan mucho cuidado porque mucha gente corta aquí arriba. No, tenemos que cortar en la parte de abajo. Entonces, ya uno llega y le quita, para ver si ya está arraicado, le quita el papel aluminio, el algodón y corta aquí abajo. Y se siembra la... Esta ya es una planta nueva. Entonces, es una forma rápida de reproducir plantas. Y se hacen tantos acodos como rayas hayan, como ramas hayan en la planta. Así que, en la próxima oportunidad explicaremos otros sistemas de reproducción. Pero el acodo es uno de los más rápidos, de los más efectivos para reproducción de plantas. ¡Qué bonita es mi idea, don Bolívar! ¿Ah? ¡Qué bonita, qué interesante, ¿verdad? Bueno, para mí es muy interesante porque, don Bolívar, le cuento. Yo digo que a mí Dios me dio el don de hacer flores en porcelana fría. Porque todo se me marchita. Yo no tengo la mano que tienen las personas como usted. Y esto, lo más importante, lo que yo siempre digo, ¿cuál es la planta más importante que vamos a sembrar? La calidad de vida. Hacerlo. Aquí, la motora fina, la motora gruesa. Es el trabajo. El trabajo, exactamente. Cosas productivas, cosas que nos alimenten el espíritu, nos alimenten también nuestras emociones. Muchas gracias, don Bolívar. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Y ustedes ya saben, el teléfono ha estado apareciendo ahí en pantalla para que puedan solicitar más detalles, información de todas estas vidas y todos los paseos que puede hacer usted en familia o bien para las instituciones, escuelas y colegios, para que aprendan los chicos estas cosas que no podemos dejar de aprender. Y bueno, ya se nos fue el programa, pero mañana a las 10 en punto, acá en Canal 13 y en Mujeres de 2000. Vamos a estar esperándole un equipo de profesionales deseosos de compartir sus conocimientos con usted. Que Dios me la continúe bendiciendo. Hasta mañana. Que Dios me la continúe bendiciendo. 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 Gracias.